Capítulo 16 Auge. Choque metálico o chispa. Lugar en llamas gritos de desesperación. ¿Y se supone que tú eras el más fuerte de este lugar? Pregunto sarcásticamente una voz masculinas, grave y profunda, con un toque de burla en sus palabras, esta voz pertenecía a una figura humanoide negra, con brillo azul en su interior. Esta figura humanoide, se encontraba con otros cuatro similares a él, alrededor suya. Frente a ellos, se encontraba un chico de aproximadamente 20 años, el cual se encontraba hincado, jadeando de cansancio, mientras goteaba sangre por su rostro, cabeza y cuerpo, debido a múltiples cortes y heridas, por todo su cuerpo. Detrás de ellos se encontraba una aldea, la cual estaba en ruinas y embuleta en llamas, con gritos de mujeres y hombres, resonando por todo el lugar. Ya veo, solo eres un parlanchín, ¿cierto? Pregunto la misma figura el cual parecía ser el líder, con toque de burla. El chico apretó los dientes con ira y frustración, mientras registraba las palabras del humanoide frente a él. No puedo rendirme, susurró el chico. No puedo permitir que se salgan con la suya, continuó mientras se ponía de pie con dificultad, y veía directamente a los ojos de la primera figura, mientras pequeñas chispas de electricidad amarillosas, empezaron a parpadear alrededor de ese cuerpo. Oh, interesante, comentó en un susurro, la misma figura con interés. Vamos chico, demuestra que no eres un solo parlanchín y matamos, continuó con ligera diversión. El chico apretó los dientes, mientras ahora rayos de color amarillos, los dientes, empezaron a rodear todo su cuerpo, mientras sus ojos y cabello empezaban a iluminarse, el chico tomó una espada que estaba frente a él, y al instante comenzó a acumular toda la magia que le restaba, ocasionando que el suelo empezara a fracturarse debido a la presión de su magia. Muere. Fue el grito del chico, mientras desaparecía de la vista, y aprecian menos de un parpadeo, frente a la figura que estaba no hablando. Oscuridad choque metálico. Sonido sordo chorreó. Toñen a todos los niños, y maten a todos los adultos, dijo la figura en jefe con indiferencia, mientras veía a las otras cuatro figuras a su lado, mientras detrás de él, solo se podía ver una gran mancha de sangre. Las cuatro figuras asintieron, mientras desaparecía en un estallido de humo, para cumplir con la misión que les acaban de dar. Después de unos segundos, en los cuales solo se podía escuchar los gritos de los adultos, y el sonido de las casas cayendo, la figura en jefe suspiró. Sé que estás ahí, dijo mentiras. Se volteaba hacia donde los árboles, en los cuales no se lograba ver nada. Después un par de segundos, el sonido de cuernos resonó tras de él, suspirando, se debió vuelta nuevamente, para ver a la persona frente a él. Veo que has estado divirtiendo, ¿eh? Dijo la persona. Solo intento no morir de aburrimiento, respondió la figura. ¿Y tú qué tal ocho? He escuchado que están en cargo de vigilar a un aventurero, que tiene a las dos hijas de nuestro querido rey, continuó. Ha sido algo interesante, he descubierto algunas cosas, pero no estoy aquí para hablar de banalidades, respondió ocho. ¿Entonces? Preguntó la figura. El rey demonio nos encomendó a una misión, respondió ocho. ¿En serio? ¿Acaso ya es hora de llevarlo al límite? Preguntó la figura con felicidad. No, respondió ocho sin rodeos, ocasionando que el humanoide suspirara de nuevo. ¿Y qué haces aquí? Preguntó. El rey demonio nos ha dado una misión, respondió ocho inexpresivo. Oh, eso es genial, ¿y de qué va esta misión? Preguntó el humanoide. Espero que no sea algo aburrido, continuó. Ocho sonrió ligeramente, esta es una misión que seguramente te gustará, respondió. Jefe, ya tenemos a todos los niños, y matamos a los adultos, llamó uno de los otros humanoide. El líder se dio media vuelta, observando a sus subordinados, los cuales tenían varias prisiones flotando, con varios niños dentro. Excelente, lleva a los niños con el loco, y lleva a las niñas al mercado, nos darán mucho dinero por ellas, dijo el líder. No te saldrás con la tuya, maldito demonio, gritó uno de los niños. El líder, miró al niño que acababa de hablar, ¿en serio? ¿Y quién me detendrá tú? Preguntó con burla. El héroe de nuestra aldea te detendrá, contestó el niño con rabia y miedo. ¿Quién? Él. Preguntó el líder mientras señalaba con su pulgar hacia su espalda. Al instante todos los niños, no pudieron evitar regresar su comida, al ver el estado restante del héroe de su aldea. Llévenselos, continuó el líder, los cuatro humanoides asintieron y desaparecieron en un estallido de llamas azules. Ocho había visto todo, ateniendo una mirada aburrida. Y bien, ¿a quién hay que matar? Preguntó el líder viendo a Ocho. Cambio de escena. Ubicación. Cabaña desconocida en medio de un bosque nevado. El sonido del carbón quemándose, inundó todo el interior de la cabaña. A un par de troa del fuego, se encontraba el mismo niño rubio, que estaba tirado en la nieve. Y frente a él, se encontraba la misma figura que recogió al niño, el cual estaba moviendo lo que parecía ser un estofado, encima del fuego. Un pequeño gemido de dolor, llamó la atención de la figura, volteando ligeramente vio como el niño se sentaba lentamente. Creí, que tendría que tirar un cadáver por el río, comentó la figura al ver que el niño rubio se despertó. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Preguntó el niño mientras ponía su mano derecha en su cabeza, al sentir un ligero dolor en esta. Estás en mi casa, respondió la figura. El niño volteó hacia la figura, viendo a una mujer pelirroja. ¿Y mis padre? Preguntó el niño viendo a la mujer. No lo sé, te encontré tirado en medio del bosque, a punto de morir, respondió la mujer mientras se encogía de hombros. Oh, ¿por qué me rescataste? Preguntó el niño después de unos segundos de silencio. Pude sentir en tu cuerpo, magia y chakra, hacía que decidí rescatarte, ya que sería un desperdicio, dejar que alguien con una habilidad tan rara muera, respondió la mujer sincera. El niño solo asintió sin decir nada, mientras agachaba su mirada levemente. ¿Tienes hambre? Preguntó la mujer mientras se daba vuelta. ¿Cuánto estuve inconsciente? Preguntó el niño. ¿Estuviste como dos semanas tirado en esa cama? Respondió la mujer mientras tomaba un pato o algo hondo, y el mismo cucharón con el que obvió el estofado, para luego comenzar a llenar el plato. Por cierto niño, ¿cuántos años tienes? Preguntó la mientras comenzaba a caminar hacia dicho solo con el plato lleno de estofado en sus manos. Acabo de cumplir los cuatro años, respondió el niño. La mujer suspiró, toma esto te vendrá bien, dijo mientras le extendía el plato al niño. Este tomó el plato con un asentamiento, gracias dijo. Disculpe, ¿pero cuál es su nombre? Preguntó el niño después de unos minutos de silencio, en los cuales él ya había terminado con el estofado. Kurumi, respondió la ahora reconocida como Kurumi, después de darle un gran trago al estofado, que tenía en el plato en sus manos. ¿Y tú, cuál es tu nombre? Preguntó Kurumi. Me llamo Naruto, respondió el niño. A fin de capítulo. Capítulo 17. Era de día, y las risas femeninas llenaban el silencio del patio afuera de una cabaña cerca de un bosque, a las afueras de una aldea. Aquellas risas femeninas le pertenecían, a una mujer pelirroja vestida con un kimono rojo, con estampados de zorros dorados. La mujer tenía unas orejas y cuatro colas de zorro, dejando en claro que era una youkai. Dicha mujer se encontraba tiendo, mientras veía a un niño rubio, el cual estaba corriendo a través de la nieve, mientras perseguía a una mariposa blanquecina. Muy buen Naruto, es hora de que te vayas a duchar, dijo la mujer después de tranquilizar su risa. Oh, aún quiero seguir jugando, exclamó el niño mientras se cruzaba de brazos, y fruncía el ceño. Aún tienes que hacer tus deberes, respondió la pelirroja mientras caminaba hacia el rubio, y lo cargaba en sus brazos. Y además, aún tengo que preparar la comida, agregó la mujer. En el ento en que esas palabras llegaron a los oídos del niño, sus ojos se iluminaron. ¿En serio? ¿Qué cocinarás? Preguntó el niño emocionado. Prepararé tu comida favorita, respondió la pelirroja. Sí, ramen rojo, exclamó el niño mientras saltaba de los brazos de la mujer, y corría hacia el baño para hacer los que su madre le digo. Ya era de madrugada, y el sonido de la madera gimiendo, mientras era consumida por las llama, llenó el lugar, junto al sonido de metal chocando contra metal. Dos figuras corrían a través del bosque, una de ellas era la misma pelirroja, quien se encontraba cargando a Naruto, mientras sangre goteaba de su labio inferior roto, y su kimono se encontraba hecho jirones, con sangre manchándolo debido a algunos cortes que tenía por todo su cuerpo. ¿Mamá? Preguntó el niño conmigo mientras abrazaba a la pelirroja con mucha fuerza. Está bien, no te preocupes, respondió la mujer mientras ignoraba el sonido de la batalla detrás de ellos. ¿A dónde se fue esa kitsune? Gritó una voz masculina, que hizo que la sangre de la pelirroja se helara, y un terror invadió todo su ser. Pero unos sollozos provenientes de Naruto, la sacaron de su shock. La mujer paretó los dientes, mientras aumentaba su velocidad. Después de varios minutos, la mujer se encontraba recargada detrás de un árbol algo grande, mientras intentaba recuperar el aire. ¿Mamá, estás bien? Preguntó el niño con preocupación, viendo la sangre en el cuerpo de su madre. Sí, sí estoy bien, respondió la mujer con una sonrisa tranquilizadora. ¿Quiénes eran ellos? Preguntó el niño tembloroso mientras lágrimas caían por sus mejillas. La pelirroja no respondió, mientras secaba las lágrimas de su hijo con la manga su kimono. Naru, necesito que cuando te lo diga, corras con todas tus fuerzas más dentro del bosque, dijo la pelirroja mientras veía los ojos al rubio. Pe pero mamá. Sin peros, por favor Naruto, exclamó la mujer, ocasionando que el niño se sorprendiera ya que ella nunca lo había llamado por su nombre completo. Está cerca, puedo olerla, exclamó una voz a la lejanía. La mujer hizo una mueca, al escuchar la voz. Buen Naruto, quiero que sepas que yo, siempre te amando y siempre te amaré, por favor prométeme que correr así parar, dijo la mujer mientras juntaba su frente con la de su hijo que se encontraba llorando. ¿A dónde irás? Preguntó el niño con miedo. Iré a encontrarme con tu padre, respondió la mujer mientras besaba la frente del rubio. N no, mamá, por favor, puedo ayudarte, replicó el niño mientras abrazaba con toda su fuerza el cuerpo de su mamá. Esta última devolvió el abrazo, con todo el amor y cariño que pudo reunir. Está por aquí, gritó la misma voz ya más cerca. La mujer se separó del abrazo mientras le daba un beso en la frente a su hijo. Corre, susurró la pelirroja mientras empujaba ligeramente al pequeño rubio, mientras las lágrimas comenzaban a caer de sus ojos violetas. El rubio solo pudo asentir, mientras se daba la vuelta y comenzaba a correr, con toda la fuerza que sus pequeñas piernas podían brindarle. Después varias horas de correr, el pequeño niño se encontraba, en medio de un pequeño claro cubierto de nieve. El rubio se encontraba con varios cortes y con su ropa hecha jirones, debido a que tuvo que correr por el bosque en plena oscuridad, y debía eso tropezaba y caía. Naruto sin resistir más, se dejó caer en dios del claro, mientras detrás de él a la lejanía se podía ver una gran estela de humo, que se alzaba por encima de los árboles. El pequeño niño con la vista borrosa, solo esperó que la oscuridad y la calma lo envolviera, pero una figura que el rubio no pudo distinguir, caminaba hacia él. La misma figura se agachó, mientras comprobaba el pulso del niño, y después comprobar lo que efectivamente estaba con vida, la misma figura tomó al niño, y lo subió a su hombro, comenzando a caminar. El niño sin resistir más, solo pudo ver la espalda del extraño, antes de que la inconsciencia los invadiera. Rápidamente los ojos azules se abrieron con un jadeo, Naruto se vengó en su cama mientras sudor frío cubría su frente y rostro. El rubio recorrió su habitación con la mirada perdida, y después de unos segundos pudo tranquilizar su respiración y ritmo cardíaco. Secando el sudor de su frente con su antebrazo, Naruto se sentó a la orilla de su cama, mientras veía al suelo con la mirada perdida. Karazhan, susurró el rubio, cerrando los ojos sacudió su cabeza, para disipar los recuerdos. Tengo que volver a entrar en serio, pensó mientras se ponía de pie, y se ponía su ropa habitual. A fin de capítulo.